De todos los misterios, de todos los enigmas de nuestro tiempo, ninguno como el que se esconde en un lugar desconocido, dentro de cada uno de nosotros. Este es un viaje por los grandes misterios que han marcado mi existencia. Y aunque no lo creas, también la tuya. Hay otros mundos, pero están en este. Gracias por ver el video.